Lo que hacen los medios es generar esta idea de nosotros ellos, invisibilizando además todo lo que tenemos en común, invisibilizando el hecho de que la mayoría somos mestizos, ni siquiera biológicamente somos nosotros y ellos, sino también invisibilizando el hecho de que la cultura argentina en gran parte está sustentada sobre cultura indígena. El imaginar en el sentido común de que es el indígena, se va a lo rural, se va a las montañas, a las llanuras o a los ríos. Y lo cierto es que eso no es así y se mantienen ciertas prácticas, ciertas culturas originarias acá cerca. Los indígenas en Argentina están como en una trampa, porque en el siglo XIX cuando se llevó a cabo la conquista, lo que se les exigía era que abandonaran sus prácticas culturales, por decirlo de algún modo, y se civilizaran. Cuando esos indígenas están en la ciudad e incorporan prácticas culturales urbanas, por decirlo de algún modo, son señalados como indígenas falsos. Por ejemplo, yo me acuerdo el ejemplo del hermano de Jones Walla, que ahí lo tienen al indio trucho, no ven que era flogger, como si cada uno de nosotros solamente fuéramos una cosa. Si sos argentino no te puede gustar el rock, por ejemplo. Esto es también pedirle a la figura pública indígena, si se quiere una cuestión de pureza esencial, que no tienen por qué tenerla porque no la tenemos ninguno de nosotros. Hay un esfuerzo activo de parte de una política cultural hegemónica de conservarlos como algo que no pertenece al presente ni al futuro y que es algo que debe ser olvidado y eventualmente se va a ir extinguiendo. Y lamentablemente, esto que parece tan terrible dicho así, pero es el mensaje subliminal o explícito que van tirando los medios permanentemente. ¡Gracias!